Bueno Vista Consegre para tu amor Es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Yo tengo como ser fin Un corazón Y para tu amor No hay despedida Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo mi vida toda entera a tus pies Tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Yo tengo como ser fin Un corazón Por eso yo te quiero Tanto quiero Sí, cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque mi dolor Es tu dolor Y no hay huida Y hoy y siempre Con el amor Con el corazón Con el corazón Veneno Y hoy y siempre No hay huida Gracias Dios Que me ilumina Que me ilumina Tengo una luna Un arcoíris Y otra vez Que me ilumina Y otra vez Y otra vez Y otra vez Si te muer gosh ¿Qué mode pizarro? Mis un succeed